Ese ataque contra trabajadores humanitarios ha provocado la condena de la comunidad internacional. Estados Unidos, que es el mayor aliado de Israel, ha pedido ya explicaciones al gobierno de Netanyahu. Estamos allí en directo en Washington con Cristina Olea, también en Jerusalén con Almudena Ariza. Almudena, Israel nos contaba hasta el principio, ha condenado, ha admitido ese ataque y ha dicho que va a abrir una investigación. Sí, buenas tardes. Efectivamente ha sido el portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, quien lo ha confirmado. Dice que se va a abrir una investigación, se le va a encargar a un organismo independiente y que van a ser expertos y profesionales los que investiguen a fondo qué es lo que ha ocurrido. Han dicho para que no se vuelva a repetir. El propio Agari ha dicho que él, personalmente, ha llamado al chef José Andrés para darle el pésame. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, también se ha referido a lo ocurrido. Dice que ha sido un ataque involuntario, aunque reconoce que ha sido un ataque trágico. En términos muy duros, Wall Central Gitchin también ha condenado lo ocurrido y ha dicho que Israel está usando los alimentos y el hambre como arma de guerra. Y aunque esta noticia, desde luego, está teniendo una gran visibilidad y estamos viendo que ha suscitado muchísimas reacciones de condena, lo cierto es que no son los primeros trabajadores humanitarios muertos en ataques israelíes. La ONU, de hecho, ha llegado a reconocer más de 160 trabajadores muertos desde el inicio de la guerra solo en UNRRA, que es la agencia de las Naciones Unidas que gestiona la ayuda a los palestinos. Y ocurre, además, en un contexto de máxima violencia, con ataques y bombardeos constantes. Solo en las últimas 24 horas han muerto más de 80 palestinos.